Música Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en Virutvillán, en la capital del Oblas Autónomo Hebreo De la ex Unión Soviética, hoy Federación Rusa Y comencé el capítulo hablando en Idish Porque es el idioma aún oficial de este lugar Como habrán visto en el capítulo anterior Tuve 35 horas de viaje desde Harping, en China, hasta acá Costó horrores llegar, pero acá estamos Ustedes saben el nombre del hostel en el que me voy a quedar Bueno, yo tampoco Vamos a ver ahora si consigo internet y tratar de encontrarlo Es feriado, por lo tanto muchos lugares están cerrados Entre ellos, los bancos Así que no tengo un lugar para poder cambiar dinero El feriado termina dentro de dos días ¿Cómo voy a sobrevivir? No lo sé ¿Podré tarjetear todo? Pediré dinero en las calles ¿Me aceptarán dólares o yuanes? Tengo la dirección del hotel Es Ulixa Miliera 18 Pero vaya uno a saber dónde está Encima me quedé sin batería en el teléfono Así que no tengo más para nada Vamos a tener que preguntarle a la gente Y de paso, comprobar si es que realmente Hablan en Idish Vamos ¿No? ¿No es el otro día? No 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 ¿Evraíes? No 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 ¿Qué hogares? ¿Ulicas Miliera y a hostel, hotel? ¿Tú? Tengo, tu, tu, tu. Sí, después Vamos tratando de orientarnos ¿Has ido tratando de orientarnos? ¿Has ido? 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 Gracias. Bueno, ahí me mandaron para el otro lado. ¡Hola! Es mi nombre. Ulica de Millera. Millera? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Sí. No, no, no. ¿Viste? 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 Me hablan como si yo entendiese lo que me están diciendo pero los entiendo, no sé cómo será el contexto, los gestos la forma en que me dicen las cosas, no lo sé. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste insoluble? ¿Viste? 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 ¡Viste es elメilio! ¡Viste! ¡Viste! ¿Viste? ¿Viste insoluble? ¿Viste? ¿Viste? Вот es así, digamos. ¿Viste? ¿viste? Es hospital. Esta dentro,嗄, hacia ese lado. Luego hacia atrás y en la otra parte Ah, va Pericruyste y hacia adelante Pericruyste y hacia adelante ¿Evroes o de Ivritas? No ¿Vas a Ivritas? ¿Cuál? ¿Evroes? ¿Cual? ¿Evroes? Argentina Tzeryk Miller Ah, Miller Erhof Miller Ahí Ahora sí, finalmente encontramos la Ulitzka Miliera Estamos al número 12 y yo tengo que ir al 18 Ahora, miren al costado Aparenta ser esa casilla de ahí Ya me veo que ese es el hotel Obviamente que elegí el más barato que encontré Así que probablemente lo sea Bueno, resulta que el lugar no es un hotel Sino que es un departamento en un complejo de edificios Es como una onda Airbnb Pero que estaba publicado en Booking En la página de hoteles Cuestión que no sé dónde está Así que ahora me vine a un bar Para enganchar Wi-Fi Y poder escribirle a la persona de ese departamento Para que me indique cómo llegar Acabo de contactar a una persona por WhatsApp Y me dijo que me está esperando Abajo del complejo de edificios Vamos a ver si tengo suerte Y consigo un lugar donde parar ¿Hotel? Ah, vamos Gracias Gracias a ti también Saludos Ah, hola Me quieren ofrecer este cuarto Que es lo que había reservado por 500 rublos la noche Parece la pieza de Van Gogh Pero me parece que me voy a cambiar al otro Que vale 300 rublos más Y está mucho mejor Ahora se los voy a mostrar Si les digo que estamos en los años 70 Me creen con total tranquilidad Este cuarto es un viaje en el tiempo Miren los muebles El estilo Me encanta Y tenemos Nuestro ventanal Estamos, no sé si lo notan En una especie de subsuelo Y los vidrios ahí como rotos No sé si es una decoración artística Art Deco O se rompió y nunca lo arreglaron Y vamos a ver el baño Cha-chan, cha-chan Ah, buenísima la pared Me encantó Una tina La tabla de neodoro te la debo La persona del hotel me acaba de traer Dos fichas adaptadoras Para conectar los dispositivos La verdad que son Muy amables Y lo bueno es que me aceptaron los dólares Porque todavía no pude cambiar rublos Dos noches 25 dólares No está mal Bueno, voy a ir a descansar un poco Después de tanto viaje Y en un rato salimos A conocer bien La ciudad De Virodvillán Para mí personalmente es casi un sueño Estar en Virodvillán Es una ciudad idealizada Por muchísimos de los que somos Yiddish parlantes Y también por muchísimos De los que estudiamos El proceso de la Unión Soviética Los que nos gusta la historia judía Y poder estar acá A pesar de la distancia A pesar del clima hostil A pesar de los inconvenientes Que habrán visto que tuve Es algo que me llena el corazón Y la verdad que me encanta Poder compartirlo con ustedes Y que puedan seguir el día a día Conmigo Y acompañarme A través de la cámara A través de su pantalla En esta aventura Cuando fue la revolución rusa Y se creó la Unión Soviética La idea de Lenin Padre de la revolución Fue la de asignar Territorios A las minorías Poblacionales de Rusia Entre ellos Los judíos Tras la muerte de Lenin En el año 24 Asumió el poder Josef Stalin Y él planteaba Que un pueblo Con idioma Pero sin territorio No podía ser considerado Una nación Y es así Que decide crear Entre varios estados Un estado judío Independiente Al principio Deciden crearlo En la zona de Crimea En Ucrania Hoy una zona de conflicto Entre la actual Federación rusa Y Ucrania Pero en 1928 El Kremlin El gobierno central De la Unión Soviética Decidió crear Un estado judío Independiente En el oriente ruso Para que se den una idea Estamos A unos casi 7000 kilómetros De Moscú Al norte De China Muy cerquita Una zona que estaba Prácticamente Despoblada Y es así Que como les venía Diciendo En el año 28 Se crea El Oblast Autónomo Hebreo Un Oblast No es Una república Ni tampoco Es una provincia Es como un intermedio Una figura administrativa Que hasta hoy en día Se sigue manteniendo En la federación rusa Es así como Dos décadas Antes de la creación Del Estado de Israel En la propia Unión Soviética Se creó El primer Estado judío Aproximadamente Se creen Que unas 18.000 Personas Migraron A construir Este País Tuvo El apoyo De muchísimas Personas Alrededor del mundo De hecho Algunas estadísticas Que no sé Si son del todo Confiables Pero Estiman Que hubo 100.000 Judíos Instalados En este Oblast Especialmente Concentrados En Virovichán Y el idioma Que se estableció Como oficial Fue el Yiddish Además del ruso Obviamente Lo loco Es que hay carteles De la ciudad Escritos en Yiddish Por ejemplo Este de acá Ah, miren lo que Me vengo a enterar Que la calle Donde estoy parando Miliera Viene de Boris Israelovich Miller Que fue Un escritor De Virovichán Wow No lo puedo creer Estamos en el teatro central Que se llama Scholem Aleijen Para los que no lo saben Scholem Aleijen Fue uno de los principales Escritores En Yiddish Él fue una de las personas Que mejor retrató La vida judía En Europa del Este A finales del siglo XIX Principios del siglo XX Tenemos acá Su monumento La particularidad Es que él Nació en Ucrania Murió en Nueva York Y nunca vino Para Virovichán Pero en este lugar Pero en este lugar Fue muy 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 Reconocido Incluso Me sorprende Que Scholem Aleijen Es más reconocido Acá que El mismísimo Peretz Que fue un escritor De tendencia socialista Scholem Aleijen Fue el creador De una de las obras Más conocidas Que se llama El violinista En el tejado Y acá hay un monumento Al propio violinista Este edificio gigante Que tenemos acá Es la estación de trenes Y si pueden ver Enfrente Hay un monumento Que tiene una minorá Un candelabro judío Y en la parte de atrás De la estación Tenemos escrito Virovichán En ruso Y en idish Y en frente a la estación Tenemos La plaza central Y en el centro De la plaza Nos vamos a encontrar Con el monumento A los caídos En la gran guerra patria Que así era Como llamaba La Unión Soviética A su intervención En la segunda guerra mundial Este tipo de monumentos Es algo que se suele ver Muchísimo En los puntos centrales De las ciudades Que pertenecieron A la Unión Soviética Pero en frente a la plaza En vez de tener Una iglesia O una sinagoga Por ser una ciudad Comunista Tiene El centro cultural Hoy en día Ya adaptado A la globalización Tenemos Un arbolito De navidad Y en los alrededores Esculturas de hielo Algo bastante típico De esta zona Como lo vimos En Harpy Estamos en El río Vira Está obviamente Congelado Por la temperatura Bajo cero Pero es un paisaje Muy lindo Y muy típico De costanera Que supuestamente En verano Este lugar Es muy lindo Para pasear Caminar Venir a tomar vodka En vez de mate La ciudad se llama Viro Vichang Por el río Vira Y otro río Que está acá A unos 50 kilómetros Que se llama Vichang Y la montaña De allá atrás Que la llaman La montaña De la antena De televisión Es un símbolo Muy importante Un punto icónico De Viro Vichang Podemos encontrarnos En las calles Bastante simbología comunista Incluso estando A casi 30 años De la desaparición De la Unión Soviética Tenemos Por supuesto El monumento A Lenin Padre de la revolución rusa Hasta el día de hoy Año 2020 Sigue habiendo Propaganda stalinista En las calles De Viro Vichang El cartel dice Algo así como Gloria Al camarada stalin En los 140 años De su nacimiento Y ya se está Haciendo de noche Y así Terminamos Esta aventura De hoy En Viro Vichang Voy a seguir Mostrándoles Muchísimo Más De lo que me va a pasar Mañana Así que nos vemos La próxima ¡Vamos! 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 ¡Gracias!